Hola, hola mi linda gente del mundo de la costura, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy te voy a mostrar la confección de esta hermosa blusa, que es la segunda parte. En el video anterior vimos la primera parte en donde la patronamos. Estabas esperando, ansiosa de ver como la hemos realizado, como la hemos confeccionado, de una manera muy fácil y sencilla. Esta blusa es muy bonita, aparte de eso es muy cómoda, pero si tú quieres darle un poco más de volumen en esta parte de aquí, más escotada, bueno, lo puedes hacer. La cantidad de tela que yo utilicé es un metro y cuarto en esta talla, que es una talla S. La tela que yo también utilicé es una tela Giorget, es una Giorget, pero tú la puedes utilizar en una terra nova, en otra tela que sea alguna seda, que tenga esa caída y se te vea así de bonita y fresca como la mía. No te voy a contar más, tienes que ver el video hasta el final. Si te gusta, me regalas un like y también te puedes suscribir. Así que vamos, acompáñame. Vamos a empezar con nuestros patrones. Si eres nuevo y ves que solamente tenemos los patrones, puedes ir a sesión video en donde ya, en uno de mis videos, en uno de mis tutoriales, ya hemos realizado este patrón. Aquí, en este patrón, voy a ubicarlo de esta manera. Vamos a ubicarlo bien porque la tela que estoy usando es una tela chiffon o Giorget, bueno. En este caso es una Giorget normal, no es stretch y no tiene nada de elástico, simplemente es normalita. La cantidad que estoy utilizando en esta talla S es un metro y cuarto aproximadamente que tengo. Para otras tallas se te puede ir hasta un metro y medio. Entonces, lo ubicamos de esta manera, el patrón, y luego procedes a cortar. Yo voy a dar un centímetro en la parte de abajo y voy a dar un centímetro en la parte de acá. También de este lado voy a dar un centímetro y procedo a dar un centímetro de este lado de aquí. Ahora, una vez que ya tenemos este paso realizado, quitamos... Vamos a quitar nuestro primer patrón, que es el patrón de la talla, de la parte de adelante, de adelante. Ya lo dejamos reservado y procedemos a cortar el siguiente patrón, que es el de la parte posterior. Aquí ya tenemos el patrón de la parte posterior. Aquí lo ubicamos de igual manera, hacemos el mismo paso, de esta forma, dejando un centímetro en la parte de arriba y dejamos un centímetro, dejamos un centímetro en la parte de acá. Vamos a dejar un centímetro de este lado y un centímetro del lado de acá. Entonces, aquí hacemos este paso. Retiramos y ya tenemos el patrón de la parte posterior. Reservamos a un lado de igual manera y vamos cortando lo que es la parte de los arandeles. Aquí voy a ubicar la parte de las mangas. Vamos a ubicar las partes de las manguitas, de este lado. Vamos a ubicar estas partes de las mangas. Una. Dejando un centímetro en la parte de abajo. Dejamos un centímetro por este lado. Y vamos a dejar un centímetro del lado de acá. Una vez que ya lo tengas así cortado, vamos a dejarlo un poco más acá y vas a abrir de esta manera. O las puedes realizar todas dos abiertas para que así te des cuenta en donde vamos a realizar un poco menos que la otra. Mira, mira, así. Solo que en ciertos casos a veces tenemos inconveniente porque la tela es bastante, se mueve bastante. Entonces, lo que haces es realizar esto. Cortas por aquí y cortas un centímetro por este lado. Todo un centímetro por aquí. Dejas un centímetro por este lado y de igual manera dejas un centímetro por el de acá. Yo voy a cortar la otra parte de esta porque son dos partes y vamos a señalar cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Una vez que ya tengo cortadas las mangas, procedo a dejar un alfiler ubicado en este lado para saber qué es la parte frontal. Esta es la parte frontal. Entonces, dejamos reservado y vamos a ubicar primeramente lo que es el patrón del holand. Vamos a realizar lo que es el patrón del holand en donde le vamos a dar avance. Yo en esta parte la estoy realizando, la dejo aquí bien junta del lado de acá también. Porque esta parte la quiero doble, aquí. En esta parte yo la voy a querer doble. Entonces, ubico así. Y una vez que ya tengo todo esto, lo que voy a darle es avance. Los avances que yo voy a querer para la parte de los lados. Entonces, aquí le voy a dar doble toda esta parte de esta manera, así. Vamos a llevarla hasta por aquí, de esta forma. Así le estamos dando volumen a la parte del holand. El holand no va a llevar tanto volumen, o sea, no va a ir tan exagerado. Y lo que vamos a hacer es recortar por todo este lado donde ya le estamos dando todo el volumen. Vamos a recortar. Si tú puedes, lo puedes, en este caso lo puedes marcar. Lo marcamos. O si no, lo que haces es este paso. Por aquí, ya vas realizando, cortamos de esta manera. Ya cuando tengas todo realmente realizado, cortas dándole un centímetro. Yo solo le estoy dando un centímetro en la parte baja. Entonces cortamos por aquí, vamos cortando por acá, dando un centímetro. Entonces retiramos esta parte, y en esta parte de acá, nosotros vamos a pulir esta partecita, este trocito. Y procedemos a cortar por este lado. En este lado sí no hay necesidad de dejar tanto, 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 y giramos. Entonces seguimos cortando por todo este lado aquí, de esta forma, y retiramos. Entonces puliendo bien esta partecita, retiramos los alfileres que hemos ubicado, y ya tenemos nuestro holand para la parte de arriba. Este es el holand que nos va a quedar para la parte de arriba. Como ustedes observan, aquí, el volumen que le hemos dado, no es tanto tampoco el volumen que nosotros le damos, pero esto es así como está nuestro diseño. Entonces ya tenemos esta parte, tenemos ya la parte de la manga, y tenemos las otras dos partes ya cortadas. Ahora vamos a cortar las partes de los holandes en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En nuestra tela vamos a doblar de esta forma, así. Y una vez que ya tenemos doblado, vamos a ubicar el holand de esta manera. Vamos a ver si aquí nos sale un holand y el otro nos sale en la parte de abajo. Y este de acá es el pequeño. Entonces, aquí vamos a tratar de ubicarlo. Vamos a doblar bien. Estas telitas siempre son un poco sueltas. Tratamos de ubicarla de esta manera, aquí. Y procedemos a cortar. Entonces, vamos a cortar por este lado. Yo dejo poco, no dejo tantos centímetros. En la parte de acá también voy a dejar solamente un centímetro aproximado. Y cortamos por aquí, dejando poco. Yo no dejo tanta costura. Entonces, ahí cortamos. Ya tenemos un holand de un lado. Y vamos a ver si el otro nos sale de este lado de acá. Aquí. Aquí vamos a cortar. Dejamos un poquito para que nos salga este de este lado. Y así nos queden los otros de allá. En la parte de abajo también vas a dejar poquito. Esto no pasa nada así. No dejamos solamente esta cantidad. Porque en el momento que cortamos, en el momento que nosotros cortamos, la tela tiende a estirarse un poquito. Entonces, aquí ya lo cortamos. Y ya tenemos el de la parte de arriba. Entonces, aquí ya tenemos todo esto. Y voy a cortar dos más. De igual manera. Uno de este y otro de este para la otra manga. Vamos a empezar primeramente ubicando las partes de las mangas. Esta parte de aquí, que yo ya tengo realizado un mover en la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Le voy a dividir para marcar la mitad. Y lo dejamos a un lado. Esto ya le realicé un mover en la parte de abajo. Esta es la parte posterior. Estas son las manguitas. Aquí tengo marcada cuál es la parte de adelante. Y estas mangas es que yo voy a realizar las dos, juntar las dos partes. Tanto esta es la parte frontal y esta de aquí son las partes de abajo de la manga. Esta es la parte más grande. Y esta de aquí es la parte más pequeña. Entonces, aquí lo que voy a hacer es unir estas dos partes. La parte, la parte más pequeña y la parte más grande. En esta primera parte vamos a ubicarlas, tanto la parte pequeña como la parte grande de la manga. Y una vez que ya tenemos aquí ubicadas estas partecitas, mira, estas son las partes de las mangas, partes bajas. Entonces, una vez que tenemos esta parte, vamos a ubicarla en una de la parte de aquí arriba de las mangas. Ahora, aquí vamos a ubicar lo que es la parte de los holandes. Estas van a quedar de esta manera. Vamos ubicando aquí. Una vez que ya tenemos este paso ya realizado, que es la parte de los, en la parte de aquí de los holandes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, seguimos marcando la otra parte y esta es la parte frontal. Esta parte frontal la voy a ubicar en la parte frontal de la blusa. Aquí tenemos la parte frontal. Y lo que voy a hacer es abrir la blusa y luego vamos a ubicar lo que es la parte frontal, ¿no? Entonces, ubicamos la parte frontal de esta manera. Tenemos aquí, ubicamos. Ya la tenemos aquí realizada. Y nos debe de quedar de esta manera, así. Ya tenemos aquí ubicada. Nos debe de quedar así, ¿no? Una vez que ya tenemos este paso, voy a ubicar la parte posterior. Acá tenemos la parte posterior y de igual manera voy a hacer el mismo paso. Ubico esta parte de la misma manera que he ubicado. Recuerda que estas clases de telas son un poquito difíciles de trabajar, pero tampoco que son imposibles de hacerlo. Entonces, vas a ubicar de esta manera. Entonces, una vez que ya tenemos esto, aquí ya tenemos ubicada tanto la parte de atrás, la posterior, la parte frontal y la parte de la mano. Entonces, voy a realizar ese mismo paso del lado de acá. Voy a realizarlo igual del lado de acá y voy a proceder a realizar todo lo que es la parte de la overlock. Una vez que ya tenemos todo este proceso, el de la parte de las mangas, ya los tenemos aquí, todos ubicados. Ahora lo que voy a hacer es ubicar estas tiras. Las tiras que están aquí tienen de ancho 1.5. Entonces, yo la corté de 2.5, o sea, de 5 centímetros de ancho y luego las cosí y las volteé. También están planchadas. Y las voy a ubicar desde esta costura hacia la parte de adentro. Entonces, desde la costura hasta la parte de adentro, yo la voy a ubicar. Este paso que yo voy a hacer ahorita, en este momento, lo vamos a realizar tomando en cuenta la mitad. O sea, tomamos en cuenta esto, la mitad de lo que es la parte de aquí, ¿no? Tomamos en cuenta la mitad y vamos a llevar la parte del holand. Vamos a tomar el holand. Aquí tenemos el holand que yo ya le he realizado un over. Entonces, vamos a ubicarlo aquí. Yo voy a ubicar este holand desde esta parte hasta la parte de acá. Entonces, ubico de esta forma. Ubico aquí. Hasta la parte de donde yo voy a ubicar el, en este caso sería el tirante. De la misma manera, doy toda, cojo la otra parte. Recuerda que está doble. Entonces, está junto. Y voy a ubicar esta parte aquí. No tomando en cuenta la parte de atrás. Porque la parte de atrás la voy a realizar de otra forma. Entonces, ubicamos esta parte aquí. El otro holand lo vamos a ubicar de este lado, ¿no? Tenemos que realizar la medida exacta. Si este holand, este holand que está aquí, le dimos una cierta cantidad, de la misma manera, tienes que ubicar el holand del otro lado. Coges un alfiler, te guías por un alfiler que de este de aquí hacia acá, tienes que ubicar la parte del holand, ¿no? Asegúrate que te quede de la misma forma para que no tengas ningún inconveniente y no tengas que zafar toda esa parte. Entonces, ubicamos desde esta parte nuevamente. Retiramos el alfiler para evitar que se nos rompa la aguja. Y procedemos a realizar el cocido, ¿no? Entonces, actualizamos el cocido hasta la parte de aquí, en donde ya va ubicado el holand. Hasta la mitad. Cortamos los excesos. Debemos tener en cuenta que no quede ningún inconveniente. Entonces, así te debe de quedar en la parte de adelante, ¿no? Así. Ahora, una vez que ya tenemos este paso realizado, vamos a proceder a ubicar, vamos a proceder a ubicar la parte de las tiras. Yo voy a ubicar esta tira, de esta manera, aquí. Desde la costura, miren, aquí tengo la parte de la costura, ¿no? Aquí. Entonces, desde la costura hacia la parte de adentro, yo voy a ubicar el tirán. Entonces, ubico desde aquí, realizo un cocido, y una vez que ya tengo este paso, procedo a realizar el mismo paso con el del otro lado. Entonces, aquí hago esto. Realizo desde la costura hacia el lado de adentro. Y procedo a ubicar lo que es la parte de la costura. Ahora, el paso a seguir va a ser el siguiente. Una vez que ya tengo este paso realizado, voy a proceder a cortar este pedacito de aquí. Entonces, vamos a cortar este pedacito, pero primeramente lo que vas a hacer es a ubicar un sesgo. Este sesgo que yo tengo aquí ubicado tiene 5 centímetros. Lo voy a cortar un poco menos. Vamos a cortarlo aquí, en aproximadamente 3 centímetros. Lo cortas. Aquí, cortas este sesgo y doblas esta partecita de aquí. La vas a doblar. Doblas esta parte y la procedes a ubicar aquí, justo encima del tirante. Vas a ubicarla en todo el contorno de la parte, en todo, perdón, en toda la parte delantera donde tenemos ubicados los tirantes. ¿Por qué este paso lo voy a realizar de esta manera? Porque en la parte de adelante yo no puedo realizar el paso que voy a realizar ahora en todo el contorno de la parte de arriba. Ya te indico por qué. Entonces, cortamos aquí, realizamos un doblado, llegamos hasta aquí, rematamos y procedemos a ubicar unos pequeños cortecitos. Ubicamos unos pequeños cortes, cortes y cortes. Y aquí ya tenemos la costura. Ahora, vamos a realizar un pespunte de esta manera en toda la parte del escote. Aquí, realizamos un pespunte, llegamos hasta esta parte, rematamos y retiramos desde la parte de la máquina. Ahora, una vez que ya tenemos este paso realizado, vamos a proceder a llevarlo hacia el lado de acá adentro. Entonces, aquí lo vas a realizar de esta manera. Vas a cortar este pedacito. Vamos a cortar desde aquí. Vamos a hacerlo de esta manera más fácil. Cortas este pedacito así. Mira, cortas este pedacito y del otro lado vas a hacer lo mismo. Vas a cortar este pedacito. Entonces, cortas aquí desde el filo y ahora sí procedes a doblar. Dejas esta parte libre porque ya vamos a realizar lo que continúa. Entonces, ya tienes esta parte y lo que vas a hacer es lo siguiente. Unes y realizas la siguiente parte del sesgo de esta manera. Tratando de no coger nada de ninguna parte de lo que es la parte de las mangas. Entonces, realizamos este paso. Vamos a dar una pequeña costura. Vamos a realizar otra costurita aquí, bien delgada. Realizamos esta costura para cubrir toda esta parte. Hacemos esto. Y hacemos el paso de acá. Tratando de evitar que no cojamos nada, nada de nuestro arandeles, de la manga tampoco, para así no tener ningún inconveniente. Entonces, aquí ya tenemos realizado el sesgo de la parte delantera. Y nos queda de esta manera. Así nos queda la parte del sesgo en la parte de adelante. Voy a proceder a planchar este paso. Voy a planchar esta parte de aquí para fijarlo de una manera correcta. Una vez que ya tenemos planchado nuestra parte delantera, que ya está lo de la arandel, ahora voy a proceder a ubicar el tirante del otro lado, en este lado de acá. Para así poder realizar todo el contorno de la parte de arriba de nuestra blusa. La medida que yo voy a ubicar en mis tirantes va a ser de 23 centímetros. Aquí. Entonces, le voy a dar un centímetro de costura y procedo a medir de la misma manera el otro lado. Voy a medir 23 centímetros más uno de costura y procedo a cortar. Ahora, esto yo lo voy a dejar en la parte de adentro. ¿Y de dónde lo voy a ubicar? Voy a ubicarla de esta parte. De lado al revés hacia el lado derecho. Entonces, dándole un centímetro de costura, procedo a realizar este paso. Corto exceso y hago lo mismo con el lado de acá. De un centímetro, desde la costura de adentro, hacia la parte de afuera, cosiendo un centímetro. Ahora, el paso a seguir va a ser el siguiente. Yo tengo que ubicar toda la parte de la tira. O sea, todo este contorno. Lo que voy a hacer es la siguiente. Voy a voltear por este lado y voy a empezar a coser por aquí. Entonces, voy a coser un centímetro toda esta parte que hace falta por coser del arandel. Entonces, procedo y realizo este paso en todo el contorno. Lo voy a realizar en el contorno. El arandel con la parte de la blusa. El arandel con la parte de la blusa. Y aquí yo ya tengo marcado lo que es la mitad de ambas partes. Entonces, esto me tiene que llegar igual. No tiene que sobrarte ni arandel y no tiene que sobrarte nada de la blusa. Aquí estamos ya realizando este paso. Que es la parte de arriba del arandel. Vamos a dar toda esta costura de esta forma. Así. Entonces, vamos a realizar este paso. Por el centímetro. Mira, llegamos al otro lado y me llega exacto. Entonces, no te debe de sobrar ni hacer falta nada, nada de estas medidas. Entonces, llegamos a este lado. Damos un remate. Tratamos de que esta parte de aquí quede bien cosida para así no tener ningún inconveniente. Entonces, verificamos. Regresando la costura de esta manera. Ahora, aquí, en este paso, que es la parte de la manga, yo voy a realizar estos cortecitos. Yo realizo estos cortes de esta manera para darle que suelte la parte de la manga. Entonces, ahí ya suelta esta parte de la manga. Y hago lo mismo del otro lado. Voy a realizar este mismo paso del lado de acá. Corto todo lo más cercano posible. En esta parte de aquí, cortamos y vamos a cortar. Ahora, una vez que cortemos, ya que está cortado esto, yo voy a proceder a darle overlock en este lado. Me aseguro antes de realizar el overlock que de este lado me quede bien. Mira. Aquí tenemos la parte del arandel, de la parte de arriba, junto con la parte de la manga. Todo esto de la manga. Y como logras observar, también ya tenemos uno, dos y tres. Ya voy a realizar lo que es el overlock y le voy a realizar un pespunte de este lado. Para asegurar la parte de la costura. Entonces, realizo esto del overlock y ya te muestro cómo vamos a unir por los lados. Ahora, ya hemos realizado el pespunte, te debe de quedar de esta manera, así. Procedemos a darle un planchado, pero antes de eso vamos a dar por culminada nuestra parte de la blusa. Ahora, en esta parte de aquí, de las mangas, tú puedes realizar el siguiente paso. Si deseas la parte de los arandeles, puedes pegarlas muy aparte. Pero yo, en este caso, no lo realizo así. Yo lo realizo de esta manera para evitar que, bueno, que en este caso no tenga ningún inconveniente, no me calcen ni nada por el estilo. Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a realizar una costurita hasta este lado, hasta aquí. Voy a proceder a realizar una costura de este lado. Como yo dejé un centímetro, hago un centímetro hasta aquí, en esta parte. Entonces, aquí lo que hago es coger la parte de abajo del arandel, primero esto, y lo ubico de esta manera. Aquí. Y una vez que ya tengo realizado este paso de ambas, de ambos lados, tengo este paso de ambos lados, lo que hago es lo siguiente. Voy a darle un pequeño cortecito aquí, y esta parte la dejo muy afuera. Y continúo realizando la costura recta, de este lado, desde acá. Esta parte de las mangas, bueno, si se te hace más fácil de la otra manera, bueno, lo puedes hacer. Pero yo lo hago por fines técnicos, como te estoy mostrando. Entonces, aquí realizo la costura en toda la parte de los lados, así. Toda la parte de los lados, dando el centímetro, de esta manera. Ahora, el paso a seguir con el otro lado va a ser igual. Ya te voy a mostrar cómo te queda. Entonces, nosotros volteamos de este lado, así. Aquí está la parte de la manga. Vamos a voltear, y la parte de la manga te queda así. O sea, no hay ningún inconveniente, no existe ningún inconveniente. Ahora, recuerda que estas partes que son de chiffon, tienes que igualarlas. Todas las igualas, las dejas en un proceso. Y aquí vamos a darle la igualdad a cada una de estas partes de la telita. No pasa nada. Y yo le voy a realizar lo que es el over. Ya te voy a mostrar el final. Lo mismo, lo mismo que yo realicé en esta manga, voy a realizar en la otra. Entonces, ya te lo muestro. Una vez que tenemos ya realizado todo este paso, en las mangas yo ya le realicé el over. Si no tienes una máquina que realice esto, pues no pasa nada. Le puedes hacer un zigzag y no pasa nada. Te va a quedar igual. Ahora, en la parte baja yo voy a realizar un dobladillo de un centímetro porque esto es la cantidad que yo dejé para realizar el dobladillo. Bien. Vamos a darle todo el contorno en la parte baja. De esta manera. En la parte baja, si tú deseas no dejarla recta, le puedes hacer una forma ovalada. También es válida. Así es como realmente nos ha quedado nuestra blusa ya realizada el paso a paso. Desde la confección, desde el patrón hasta la confección. Recuerda que el patrón está en la parte número uno que la puedes ir a mirar en la sesión video. En el video anterior. Aquí ya tenemos lo que es solamente esta parte de la blusa. Así que vamos a practicarla. Recuerda que si no tienes esta máquina, puedes realizar un zigzag. En fin. Con esto me despido. Espero que te haya gustado mucho este video. Chao, chao.